¿Eres redactor SEO y quieres mejorar la relación de tus textos? ¿O eres por casualidad un buen master que tiene un negocio online que quiere escribir por su cuenta los contenidos y los quiere mejorar para que en definitiva pueda aumentar sus conversiones? Soy Joni, CEO de Contenido para SEO y en este vídeo te voy a enseñar tips que te van a ayudar a mejorar los contenidos. ¿Quieres aprender? Pues acompáñame. Seamos claros, la escritura es y ha sido una de las herramientas más potentes de comunicación de toda la historia del ser humano y es que es una forma súper sencilla de que los demás entiendan aquello que tú quieras transmitir y que en consecuencia hagan caso o no de aquello que intentas decir a los demás. Es una forma también sencilla de comunicarse entre otras cosas porque no tienes por qué hablar, aunque sí que es cierto que a lo largo de la historia la escritura siempre era para unos privilegiados. Hoy en día, sin embargo, tiene todo el mundo la oportunidad de poder escribir en cualquier sitio que quiera, incluido internet, como las redes sociales, una página web o un negocio online. Está claro que la escritura, pese a que sea una técnica de comunicación muy antigua, ahora mismo más que nunca tiene un peso enorme en la sociedad porque es lo que yo te acabo de decir. Hoy en día, todo el mundo estamos compartiendo las redes sociales y dejamos las reflexiones, intentamos promocionar un producto, un servicio, pero aunque todo el mundo ahora mismo sepa escribir y tenga acceso a este arte que por cierto es maravilloso, no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir aquello que tiene en su mente y en su corazón. Y por tanto, sobre todo para un negocio, como que muchas veces los usuarios no entienden el mensaje y se van corriendo y no acaban comprando o vendiendo. Esto es algo que es un verdadero problema que tienen muchos negocios online y que es curioso porque aunque hagan SEO, aunque hagan campañas de publicidad, de email y marketing, cualquier estrategia, si no está bien definido el texto, el contenido, no se va a conseguir ningún tipo de conversión. Por eso es tan importante saber transmitir correctamente el mensaje adecuado y sobre todo hacer una escritura que incite al usuario a que siga leyendo para poder informarse más, cosa que esto no se suele conseguir muchas veces y por eso hay tantos negocios online que al final acaban fracasando. Y es curioso porque muchos negocios acaban fracasando no porque sus contenidos no sean de calidad, seguramente si lo lees son atractivos y verdaderamente valdría la pena informarse más sobre esa empresa para al final comprar un producto o contratar un servicio. Lo que pasa es que muchas veces el formato de la redacción de texto no es la adecuada y entonces de entrada al usuario se cansa de leer y por tanto abandona. Hay que pensar que el humano normalmente no lee, sino que escanea y claro, conseguir que deje de escanear, esa es la clave para que cualquier negocio tenga éxito. Está claro que no es una tarea sencilla, pero es importante tener ya de entrada este conocimiento para poder luego armar una buena estrategia de contenidos. Y para conseguir que el usuario no escanees, sino que lee, tienes que llamarle la atención desde el primer momento porque si no será una pena, pero a los 15 segundos irá de tu web y tú habrás perdido una oportunidad de oro para hacer negocio. Así que por eso mismo, en este vídeo te voy a dar unos tips que te va a ayudar a que consigas de que el usuario lea de principio a fin y que sobre todo se entienda el mensaje que quieras transmitir. Así que si quieres aprender, acompáñame. Lo más básico, pero no por ello menos importante, crea un título llamativo. Eso es súper importante porque es lo primero que va a ver el usuario antes de leer tu contenido. Si el título no te llama la atención, te puedo asegurar que no te va a leer. Es como por ejemplo, imagínate que tú tienes un blog de SEO y tú haces el típico post de ¿Qué es el SEO? ¿De acuerdo? Hay miles de webs que también tienen ya ese título, ¿Qué es el SEO? Entonces, para tú llamarle la atención, ¿no será mejor hacer un título que sea un poco innovador y que diga, hostia, pues esto quizás sea interesante. Voy a ver lo que quiere decir. Y así será cuando el usuario empezará a entrar a tu web y empezará a leer como no puede ser de otra manera. Así que tienes que tener mucho cuidado en el título y que sobre todo sea llamativo. El siguiente tip es también muy importante. Escribe párrafos cortos si tú tienes un negocio online porque debes tener en cuenta que no estás escribiendo un libro, no estás escribiendo el Quijote, estás escribiendo para tu negocio online. Y los usuarios de internet, cuando ven párrafos de 8 o 9 líneas, se van corriendo porque ven tantas letras que dicen uff, no tengo tiempo para leer esto y se van. Es preferible hacer párrafos de 2 o 3 líneas, máximo 4, porque también, entre otras cosas, aparte de que el usuario lo va a leer porque le resultará más agradable, también a efecto SEO es interesante porque lo va a valorar mejor Google porque precisamente será más fácil de leer. Así que no me cometas el error de escribir párrafos increíbles porque no tiene sentido alguno. Otro consejo fundamental que te doy es que tienes que ser breve. No hace falta para una aplicación simple escribir una párrafa increíble porque vas a confundir al usuario y se va a cansar. Es mejor que seas breve y conciso porque eso le va a permitir a quien entienda mejor el mensaje y sobre todo a avanzar hacia tus intenciones que es, en este caso, si tienes un negocio online, la conversión. Contra más tiempo le hagas perder, será peor para tu negocio. Así que ser breve y conciso es una de las claves de éxito en cualquier estrategia de contenidos. Otro factor fundamental es saber exactamente lo que vas a comunicar, lo que no puedes comunicar cualquier cosa. Debes tener en cuenta que todo lo que digas tiene que aportar valor. Y es más, alguna gente te puede poner en tela de juicio aquello que has afirmado y tendrás que tener las pruebas y la experiencia para demostrar que lo que dices es cierto porque, de lo contrario, te podrías enfrentar a una mala reputación online y eso para tu negocio no interesa en absoluto. Por eso, debes tener muy claro lo que quieres comunicar y cómo lo quieres comunicar. Eso también es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Entonces, esto, tenlo muy claro y te puedo asegurar que empezarás a ir por el buen camino. Si un tip tienes que tener en cuenta sobre todo son los signos de puntuación porque puede cambiar por completo el contexto del contenido y esto sí que es una muy mala idea porque puedes transmitir un mensaje completamente erróneo. Es como el caso que le pasó a un periodista donde por colocar mal una goma insinuó que Pablo Alborán era la reina de la música cuando en verdad no es una reina. En todo caso, sería un rey. Entonces, imaginaos que esta pequeña tontería una coma puede cambiarlo todo. Incluso hay casos de antigüedad de que por una coma gente ha muerto. O sea que imaginaos lo importante que son los signos de puntuación. Por otro lado, está bien poner comas pero tampoco exageres con las comas porque si no la lectura como que se va a trancar mucho. Y luego también, por favor, no poner un punto cuando tiene que ir una coma o al revés. Si todavía esto no lo tienes muy claro hay mucha información en internet donde te enseñan cómo poner el punto y la coma. ¿De acuerdo? Así que esto te lo muy dan cuenta porque esto sí que marca la diferencia. Y para terminar, por favor, antes de entregar o publicar cualquier artículo hay que revisarlo y a poder ser varias veces. No está bien eso de bueno, yo ya he escrito, he hecho un repaso por encima y lo publico. No, porque primero puedes cometer un montón de faltas de autografía que no te has dado cuenta. Luego, el mensaje quizás no sea el adecuado. Y tres, quizás has plasmado ideas que no has acabado de desarrollar y que por tanto todo ha quedado como al entemperie y el usuario se puede quedar a la espera de algo que no va a llegar nunca. Y por tanto, eso no es nada ventajoso para ningún negocio, ningún libro, ni ningún mensaje que tú quieras transmitir en tus redes sociales o en la publicidad. Da igual. Esto es súper importante. Por eso, siempre hay que revisar varias veces el texto para tener claro que lo que has escrito es lo correcto. Y si todos estos consejos todavía no te sirven porque todavía no escribes adecuadamente, yo te recomiendo que hagas algún curso, que te formes o que leas mucha información que hay en internet sobre cómo mejorar la escritura y la ortografía. Es fundamental porque si no, todos estos tips no te van a servir de nada porque vas a estar cometiendo errores una y otra vez y esto hay que evitarlo a toda costa. Aunque también te digo que la práctica hace el maestro. Conforme tú hagas más escritos mejor te saldrán. Así que tienes mucha faena por delante y cuanto antes empieces, antes empezarás a obtener resultados. Así que si te ha gustado este vídeo me gustaría que le digas un like, que lo compartas y que te suscribas al canal. Eso sí, pincharme a la campanita porque si no, seguramente te pierdas vídeos como este y considero que sería una auténtica pena para ti, ¿no crees? Y bueno, y ya, sin nada más que decir, hasta el próximo vídeo.